En una extraordinaria región del mundo, en un tiempo muy lejano, convivían en paz un tranquilo pueblo de pastores y un gigante. Nada como el jardín del gigante para descansar. ¡Fueron ellos! ¡Los niños! ¡Siempre están rondando mi jardín! ¡No hay otra respuesta! ¿Qué pasa? ¿Por qué tantos carteles? ¿Qué es esto? ¡Basta de niños! ¡Fuera de aquí! ¡Llegó primavera! ¡Ay! ¡Buenos días, Inchi! ¿Lista para comenzar nuestro trabajo aquí? ¡Por supuesto, mi Lady! ¡Está todo listo! Pero usted, que puede recorrer todos los jardines del mundo, no me dirá que son todos iguales. Bueno, todos iguales no. Pero sí, todos en el mismo estado. Siempre los veo floridos. Y nunca veo en qué se convierten las flores, en qué frutos, qué sabores, qué olores tienen. Mi verdadero deseo es regalarle a primavera un fruto maduro. ¡Esto es una abominación! Entonces primavera va a estar acá cuando ese fruto madure. Esta planta no tiene un origen muy claro. Ni primavera, ni otoño, tampoco invierno. Y mucho menos yo, el gran verano. Ninguno de nosotros ha pasado por sus tallos. Eso no es posible, señor gigante. Usted no puede cambiar las estaciones. Eso es cronológicamente inaceptable. Por eso nada brotó en nuestras huertas. Si las plantas no brotan, no tenemos frutos ni tampoco nada para comer. Ese no es mi problema. Primavera es mía. ¿E invierno? ¿Qué pasa con invierno? No puedes alterar el orden de la naturaleza. Nadie va a entrar en mi jardín y mucho menos invierno. Ríndete. Este invierno llegó para quedarse. Nieve, escarcha, viento, sopla más fuerte. No basta, por favor. Van a terminar con lo poco que queda. Gigante, juguista y caprichoso. ¿Nunca pensaste que la naturaleza tiene un orden?